El único con opción para hacer triple coronado, se dio la partida en el clásico José Antonio Páez, temporada 2007. Fue retirado de última hora el caballo Gardel y sale rápidamente Bonsai al plantearle lucha a Taconeo y Bonsai se viene a la punta. El caballo Bonsai saca dos cuerpos, Taconeo corre en el segundo y Crocker se ubica allí en el tercero a unos cuatro cuerpos de la punta. Es el clásico José Antonio Páez, primero de la triple corona, temporada 2007. Bonsai dominando, Taconeo corre a cuerpo y medio y a cuatro cuerpos aproximadamente el caballo Crocker. Lastimadamente fue retirado de última hora el caballo Gardel de esta importante prueba. Bonsai dominando, Taconeo tratará de buscarlo afuera y tiene un cuerpo, un cuerpo de ventaja. Está colocado Taconeo del caballo Bonsai, Bonsai señalando el camino. 23 el primer parcial, insiste Taconeo, Bonsai está dominando en la carrera, se quedó lejos. Dos segundos y dos quintos, los 800, Emisael Jarabillo con Waterjet en la punta. Sigue Simón Robles persiguiéndolo con Río Matillure a cuerpo y medio en el segundo lugar. Desde el fondo se mueve bien el caballo Mayjet Cat por la parte central de la cancha. Viene duro cuando se avecinan a la última curva. Waterjet dominando el clásico, insiste, Río Matillure y Mayjet Cat. Cat se cuela por dentro, entran en la recta final. 69 segundos y cuatro quintos, los 1200 metros. Waterjet dominando el clásico José Antonio Páez de la temporada del 2010. Mayjet Cat avanza para el segundo, Río Matillure queda en el tercero. Pero Waterjet está crecido en la punta. Mayjet Cat por dentro para el segundo porque no puede perder el caballo. Waterjet mantiene su invicto, ganó Waterjet el clásico José Antonio Páez. ¿Qué tipo de falta...? La verdad, que no pase es mentira porque...